¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día, martes, buenos días en Nicaragua, después de ver esta excelente demostración de taekwondo y qué mejor el poder a los niños, cómo se distraen, disfrutan y gozan aprendiendo taekwondo. Ahora vamos al segmento de mascotas y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, algo que no me imaginaba que también le pasaba a los caninos, y es el hecho del hipotiroidismo. Esto lo vamos a practicar con nuestra estimada invitada, hoy tenemos por acá a mi estimada doctora Débora Valverde, de Veterinaria Valverde, con la cual vamos a practicar acerca de ello. Mi estimada, yo le decía, el hipotiroidismo es más, pues, conocemos más referencias, obviamente, de las manifestaciones en el ser humano, pero es increíble cómo todo esto también se replica o se manifiesta en las mascotas. En este caso, en los caninos. Coméntenos, por favor, acerca de esto. Así es, ¿verdad? El hipotiroidismo es mucho más común de lo que nosotros creemos, es una enfermedad de origen hormonal. Ok. ¿Verdad? Esto está dado por la deficiencia en la producción de las hormonas tiroideas o casi a veces que nula. Es decir, la hormona deja de producir las hormonas tiroideas, como es el caso de la T3, la T4, ¿verdad? La tiroxina y la T3 y la tiroxina y comienza a afectar todo el organismo. Las hormonas, esta hormona, ¿verdad? Afecta principalmente o está, ayuda al metabolismo de todo el cuerpo. Entonces, cuando deja de producir esta hormona, hay manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la piel, hay manifestaciones reproductivas, hay manifestaciones neurológicas, ¿verdad? Y porque como afecta todo el metabolismo, entonces comienza a haber un montón de signos, ¿verdad?, que pueden afectar a nuestras mascotas. En el ser humano muchas veces cuando sufren de hipotiroidismo, existen manifestaciones para darse cuenta. Usted lo acaba de decir que hay varios signos, porque también nos podemos dar cuenta, ya nos va a comentar. Pero, obviamente, no es algo que uno se da cuenta, es una enfermedad muy silenciosa que uno no sabe que puede estar sufriendo hasta que uno lleva a cabo diferentes exámenes para darse cuenta que sufre de esto. Cuando usted me dice que los perros, hoy hablando específicamente de los caninos, sufren hipotiroidismo, ¿cómo darme cuenta? Porque muchas veces creemos nosotros, si nos vamos a la parte relacionada con los humanos, que es porque no baja de peso, o porque no sube de peso, o porque mantiene la energía, no las tiene como debería, las tiene bajas. O sea, son algunos aspectos en el ser humano que creemos, pero la mascota es como... Igual, igual. ¿Fácil? Igual, igual, lo que pasa es que exactamente es una enfermedad que muy poco se diagnostica, pero realmente sí existe y es más común, como te había dicho, de lo que nosotros creemos. ¿Cómo se manifiestan los perritos? Es una enfermedad que se presenta en signos más visibles a perritos mayores. Pero esto no quiere decir que los perritos más jóvenes no la puedan padecer. A veces hay unos que la vienen padeciendo desde chiquitos y ya cuando están mayores ya se miran los signos más específicos o más evidentes. Por ejemplo, hay perritos que vienen padeciendo de otitis crónica, de problemas crónicos en la piel, perritos que tienden a ser bastante obesos, perritos que son exactamente como afecta al metabolismo, son perritos que están bastante, no se mueven, son perritos araganes, son perritos que ahí pasan todo el tiempo y nosotros decimos, es que mi perrito es tranquilo. Ah, es que mi perrito come poquito, pero está gordo y no sé por qué. Entonces son... Pero es que no corre, no juega, no se dice. No juega, no corre, es un perrito, digamos, aragán. Correcto. Pero no es por eso, sino que viene y nosotros le echamos la culpa, es que este perrito es aragán, es que este perrito no hace nada y no. Muchas veces puede ser que esté padeciendo de este tipo de problemas hormonales y no nos damos cuenta. Esto tiene un efecto, obviamente usted lo está mencionando, no bajar de peso, el estar siempre decaído. ¿Qué llega a repercutir? Porque en los seres humanos es algo que se puede controlar y es algo que se puede ayudar. Porque obviamente hay algo que querés y te das cuenta que está mal en tu cuerpo, pero en los perros el dueño cuando comienza a ver y quiere descubrir, se da cuenta que tiene esta enfermedad diagnosticada, hipotiroidismo. ¿Cómo se trata? O sea, esto es de ayudarle siempre en el tiempo de vida. Siempre, ¿verdad? Cuando ya se diagnostica, ¿cómo la diagnosticamos primero? Primero con los signos clínicos, ¿verdad? El veterinario lo llevamos y comenzamos nosotros a escudriñar, a ver lo que es la historia clínica de él y nos damos cuenta, pues, este perrito posiblemente sea hipotiroideo. Entonces nosotros venimos y mandamos igual, igual, igual como en el ser humano, el análisis hormonal de las hormonas de la tiroides y miramos cómo están, si están bajas, ¿verdad? Y nosotros decimos, sí, este perrito posiblemente sea hipotiroideo. Entonces, ya como nosotros ya sabemos, ya tenemos su diagnóstico, entonces sí se puede suplementar, ¿verdad? De una manera, una hormona sintética, ¿verdad? Que se llama hormona sintética y el perrito que es hipotiroideo, desgraciadamente, es hipotiroideo de pórpida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Existe lo que es la atrofia, ¿verdad? De la glándula tiroides, quiere decir que deja de funcionar, puede inflamarse y en últimos casos pueden haber tumores. Entonces, nosotros venimos y ya sabemos que en ese caso, pues, tenemos que suplementar, porque si no, en un futuro va a venir afectándose. Si afecta todo el metabolismo, entonces vamos a tener un perrito que, ni modo, tenemos que nosotros suplementar, ¿verdad? O dar la hormona tiroidea. ¿Da más en perros machos o en perros hembra? No hay, no hay, ¿verdad? No afecta, afecta por igual a los sexos. Esto es genético, no es adquirido. Posiblemente, existe, existe, no, existe, ¿verdad? Predisposición genética, existe predisposición por raza, hay razas que están más predispuestas a padecer hipotiroidismo, como es en el caso de los dauchón o los salchichas. O sea, los perros más pequeños. Labradores, no, no, a todo. Boxer, los pool, los schnauzer, tienden a padecer problemas, ¿verdad?, de hipotiroidismo. Otro, como también nosotros, bueno, ya hablé, ¿verdad?, de los síntomas, de los signos clínicos que nos pueden presentar. Entonces, hay perritos, ¿verdad?, que nosotros decimos, qué feo que tiene el pelo este perrito, porque es un perrito que tiene el pelaje que nunca, por más que se le dé suplementación, por más que nosotros usemos productos de cosméticos, de estética, y siempre va a estar así el perrito con la colita, nosotros le decimos cola de rata, porque es una colita pelada. Entonces, eso es un, como dicen, una alarma que nos puede estar diciendo, nuestro perro es hipotiroidismo. Ok, y esto, obviamente, con el tratamiento lo que va a ayudar es evitar que esto siga afectándolo, pero no lo va, obviamente, a retroceder, lo que va a hacer es controlar. Exactamente, ¿verdad?, evitar que los síntomas, ¿verdad?, desaparecen. Hay perritos que cuando se comienzan ya a suplementar la hormona cambian totalmente, ¿verdad? Tienen más energía, bajan de peso. Más energía, bajan de peso, son perritos totalmente diferentes, el pelo se le pone bonito, ya son perritos que comienzan a tener... Que disfrutan. Que disfrutan, exactamente. Entonces, hay que estar pendiente, ¿verdad?, de todos estos síntomas y todos estos signos, ¿verdad?, que nos pueden dar, como dicen, una señal de alerta de que nuestro perrito está padeciendo de problemas hormonales. Y esto, obviamente, en su momento también puede afectar hasta el parto de una perra que sí está sufriendo esta situación. Lo que pasa es que muchas veces se vean afectados, ¿verdad?, no es que afecte el parto, sino que muchas veces existen problemas reproductivos. Por lo mismo. Por lo mismo. Y, por lo general, como se transmite, como puede ser transmitido por padres a hijos, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable es que este tipo de perritos, pues, no... Y por eso no se dan cuenta del por qué o nacen enfermos o por qué no puede culminar el proceso de gestación, porque también puede ser posible... Sí, que afecta todo. Prácticamente las hormonas afectan todo, ¿verdad?, y más este tipo de... estas hormonas. Ok. Mi estimada doctora, ¿dónde la pueden encontrar en los terminales televidentes? Porque, seguro que usted mencionaba algunas cosas que han visto en su macota y ahora sí están sacando conclusión de lo que puede ser que esté pasando. Exacto. ¿Cómo la pueden contactar? Nosotros estamos, ¿verdad?, en Vía Libertad, frente a la terminal de la Ruta 116. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como Veterinaria Valverde, y nuestros teléfonos es el 8328-6708 y el 2280-0388. Y con mucho gusto nosotros atenderemos, ¿verdad?, a sus perritos con problemas hormonales. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Deora Valverde, de la Veterinaria Valverde. Hoy hablando de hipotiroidismo en canino, algo que puede estar pasando. Su mascota, si usted no conocía ni se daba cuenta, pues, qué mejor que vaya a asesorarse con los mejores expertos en la materia como nuestra invitada. Así culminamos hoy. Yo espero que usted descanse este día martes y nos vemos mañana miércoles 8 en Punto de la Mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.